Bienvenidos, hoy veremos los resultados de la fecha 3 por la serie A de Italia 2021 También veremos la tabla de posiciones y veremos quienes se enfrentarán para la fecha siguiente número 4 Entonces comencemos El primer encuentro fue Empoli vs Venecia Ganando el equipo visitante por 2 a 1 Jugaron con alineaciones, el equipo de Empoli jugó con 4-4-2 y el equipo de Venecia 4-3-3 En posesión de balón el equipo de Empoli obtuvo un 57% y el equipo de Venecia un 43% El equipo de Empoli obtuvo 2 tarjetas amarillas y el equipo visitante Venecia obtuvo 5 tarjetas amarillas Los goles o el primer gol fue para el equipo de Venecia al minuto 13 anotado por el jugador Henry Y al minuto 68 por Okereke para el equipo de Venecia Y para el descuento de penal vino al minuto 89 por el jugador de Bach Rami Este encuentro lo ganó el equipo de Venecia El siguiente encuentro fue entre Napoli y Juventus Donde ganó el equipo local por 2 a 1 Fue alineaciones para el equipo de Napoli fue un 4-3-3 y para el equipo de Juventus igual 4-3-3 En posesión de balón Napoli obtuvo un 68% y el Juventus un 32% Napoli acumuló 2 tarjetas amarillas y el equipo de Juventus una tarjeta amarilla Los goles fueron al minuto 10 por Álvaro Morata para el equipo de Juventus Y al minuto 57 Politano para el Napoli y al minuto 85 Coudigali Este encuentro lo ganó el Napoli El siguiente encuentro fue entre Atalanta vs el Fiorentina Donde el equipo visitante Fiorentina ganó este encuentro Las alineaciones para el equipo de Atalanta fue 3-6-1 y para el equipo Fiorentina 4-3-3 En posesión de balón Atalanta obtuvo 51% y el equipo de Fiorentina un 49% Titulado al minuto 161 de HP Al minuto 65 de Penal Zapata fue el que salió para los alumnos Campiром En el encuentro del Sampdoria vs el Inter quedaron empatados a 2 La alineación que obtuvo el Sampdoria fue 4-4-2 y el Inter con alineación de 3-5-2 Obtuvieron también ambos 4 tarjetas amarillas En posesión de balón el Sampdoria tuvo un 47% y el Inter un 53% Los goles fueron al minuto 18 por Di Marco para el equipo del Inter Y al minuto 34 Yoshida para el Sampdoria al minuto 34 Y al minuto 44 Lautaro Martínez para el Inter Y al minuto 47 Augello fue el canoto para el Sampdoria quedando igualados El Cagliari vs el Genoa Genoa tuvo el triunfo Fuero de en posesión de balón el Cagliari 55% y el Genoa un 45% En alineaciones Cagliari jugó 3-5-2 y el Genoa 3-5-2 En tarjetas amarillas Cagliari obtuvo 2 tarjetas amarillas y el Genoa 3 tarjetas amarillas Ganando el Genoa por 3-2 El siguiente encuentro fue entre Especie y Udinese Ganando por la mínima diferencia Udinese por 1-0 Las alineaciones fueron las siguientes Especie jugó con 4-3-3 y Udinese 3-5-2 Especie obtuvo una posesión de balón de 52% y Udinese un 48% Los goles fueron al o el único gol fue al minuto 89 Hecho por Samardis para el equipo visitante Udinese fue el que ganó para este encuentro El encuentro de Torino vs el Sartenitana fue que ganó el equipo local por 4-0 En alineaciones el Torino jugó con un sistema de 3-6-1 y el Salernitana jugó con un sistema de 3-5-2 Obtuviendo el visitante 2 tarjetas amarillas y en posesión de balón Torino Tuvo un 60% y el equipo visitante un 40% Los goles para el equipo local fueron al minuto 45 por Sanabria Al minuto 65 por Gleison Bremer Y al minuto 87 por Vega Y por último al minuto 91 por Lukis El siguiente encuentro fue el Milan vs Elasio Donde el equipo local fue el que ganó por 2-0 Donde en alineaciones el equipo del Milan jugó con un sistema de 4-2-3-1 Y el visitante Lazio 4-3-3 En posesión de balón el Milan tuvo un 53% Y el visitante Lazio un 47% En tarjetas amarillas Lazio acumuló 4 y el Milan una sola tarjeta amarilla Los goles fueron al minuto 45 por Rafael Leao Y al minuto 67 por Ibrahimovic El siguiente encuentro fue Roma vs Elasio Donde Roma ganó por 2-1 Donde jugaron las alineaciones para el equipo local fue de 4-2-3-1 Y el equipo visitante jugó con un sistema de 4-2-3-1 también El equipo local Roma obtuvo dos tarjetas amarillas Y el equipo de Sassuolo una tarjeta amarilla Ambos con un 50% de posesión de balón Los goles fueron al minuto 37 para el equipo de Roma Hecho por el jugador Cristante Y de Judisic para el equipo de Sassuolo al minuto 57 Y por último al minuto 91 por El Charawi Dándole el triunfo para el equipo de Roma Y el equipo de Bologna y ellas Verona Cerraron la jornada 3 por la Serie A de Italia Ganando aquí el equipo local por la mínima diferencia por 1-0 Las alineaciones para este encuentro fue de 4-3-3 Para el equipo local Bologna Y el ellas Verona jugó con un sistema de 3-6-1 Donde el equipo local acumuló una tarjeta amarilla Y el equipo visitante tres tarjetas amarillas El equipo local obtuvo una posesión de 48% Y el equipo visitante de un 52% Y en este encuentro el único gol anotado fue al minuto 69 Por el jugador Svamberg Y a continuación te dejo la tabla de posiciones Al terminar este jornada 3 por la Serie A de Italia Y también te dejo los próximos encuentros para la fecha número 4 No olvides suscribirte y nos vemos en un próximo video ¡Adiós! ¡Gracias!